Esto es Territorios Narrados. Acompáñanos a recordar algunas de las experiencias que vivimos este año en el desarrollo del proyecto. Aquí vamos a presentar el territorio de Islamono oriundo del litoral. Estamos muy contentos de dar a conocer un poco de nuestra historia. Oiga, mire, vea pues. La comunidad islamona decidió que quería contar algunas de sus leyendas en el libro. Las leyendas son muy importantes para los islamoneños. Se trata de relatos ancestrales, pero también de relatos que suceden hoy en día en el territorio. Estos niños eran estudiantes del centro educativo, de la primaria. Y a ellos les gustaba mucho irse al monte, a cazar, llevaban perros. Y así, con estos relatos recopilados por los docentes, iniciamos el desarrollo del libro. Mariluz Arango, la directora de la institución educativa María Auxiliadora, fue la encargada de liderar el proceso en el que colaboraron todos los docentes y algunas lideresas de la comunidad, en especial Marta Murillo. Y la profe Mercy Murillo fue la encargada de poner por escrito todos esos relatos. Por supuesto, fue la comunidad la que eligió el ilustrador, Julián Ariza, quien aceptó nuestra invitación para formar parte del equipo. Al inicio del proceso, Julián realizó el storyboard. Luego, a partir de las imágenes enviadas por la comunidad, elaboró los bocetos y les dio color a las ilustraciones. A veces probamos colores distintos en cada ilustración, con el fin de ajustar y crear la mejor narración visual posible. Aquí es fundamental la guía de nuestra directora de arte. Al inicio del proyecto, tuvimos la oportunidad de viajar a Islamón, para compartir con la comunidad. Allí, realizamos talleres con los docentes e hicimos la noche narrada, donde los niños y niñas leyeron y escucharon historias. Aunque habíamos contemplado un segundo viaje, la situación de orden público nos lo impidió. Fue entonces cuando decidimos realizar un encuentro en Bogotá, con líderes y docentes de las comunidades de Islamón y Hidno, pues tampoco habíamos podido viajar a Arauca. En Bogotá, realizamos distintas actividades con los docentes y líderes. Grabamos los podcasts del proyecto y visitamos la Biblioteca Popular Agroecológica Lugal, donde Joana Lobo y Daisy Rangel nos contaron sobre el trabajo que hacen allí y donde realizamos un taller de promoción de lectura con Mayra Sánchez. Durante su estadía en Bogotá, los representantes de la comunidad también trabajaron con el ilustrador en un taller de fanzine. Ahora, esto puede ser con lápiz, con colores, con esfero, con cualquier cosa que escriban. Entonces, les voy a mostrar, este es un ejemplo de, yo estaba haciendo acá como un cocodrilo, una bavilla. Gracias. 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 Gracias.